En este día, todos los niños... El cumpleaños, como de seguro usted lo recuerda, ha cambiado. Atrás quedó la torta cubierta de merengue y mostacilla, el chocolate caliente y las canciones de cachoreos. Hoy, el mercado ofrece miles de alternativas. Lo que tengo preparado, es un juego divertido, y se llama congelado. Ha crecido mucho la industria en cuanto a los monos animados o lo que se llama en la televisión, calan muy fuerte los niños, entonces siempre quieren los nuevos monos, las nuevas tendencias que se van viniendo, como en este prototipo de cumpleaños. O sea, se pueden hacer cumpleaños temáticos, lo que generalmente la gente prefiere. Hoy día que está la opción de celebrarlo donde hay juegos, donde se juntan más niños nuevos, donde en realidad no vas a ocupar tu casa, no la vas a manchar, no tenés la preocupación o el estrés de estar preocupado de todos los invitados, acá vienen, se sientan, se relajan, se les sirve la comida como piseta, hot dog, la gente trae su torta, después va a la piñata, juegan por doquier. Hoy, esa vieja costumbre de celebrar el cumpleaños en casa, realizar con esmero todos los preparativos y después desvivirse limpiando, ha quedado en el pasado. Hoy, si usted tiene un poco de presupuesto, puede pagar para que los otros se preocupen de la entretención de los más pequeños y usted se dedique solo a observarlos disfrutar. O sea, nosotros lo que hemos hecho es googlear, buscar lugares que a nosotros nos puedan acomodar y de ahí contactar, ver precios, ver las condiciones, las características del lugar y de ahí elegir. Cuando yo era chico, no había ninguna posibilidad de googlear nada, no había ninguna posibilidad como de explorar posibilidades, era más el boca a boca, era lo que hizo el año pasado, era lo que hizo el primo o el hermano o algo así. Creo que esa es la gran diferencia ahora. Otra alternativa, aunque para los más adultos, es la ya tradicional celebración al aire libre. Rodeado de naturaleza, amigos, un buen asado y uno que otro ve vestible, espacios como el Parque Padre Hurtado, el O'Higgins o el Hermitaño en Cerro San Cristóbal son una tendencia en ascenso que cada vez más ha desvirtuado el valor del tradicional cumpleaños casero. Y es que la evolución de los cumpleaños va avanzando junto a nosotros. Así cuando crecemos, la fantasía y la simpleza de aquel cumpleaños de antaño parece quedar en el pasado. Pero, ¿recuerda usted cómo celebraba su cumpleaños? Bueno, cuando era chica, chica, obviamente uno invita a todo el curso, a la casa y la piñata y los juegos. En algún momento también celebré, no sé, en el intercomunal o en algún parque. La verdad que ahora súper tranquilo darlo más junto con mi gente, celebro muy en familia. Acuerdo que todo va con los tiempos. Yo, la verdad, siempre he sido buena para celebrar. Mis papás eran súper buenos para celebrar. Hacían fiestas de disfraces, después hacían otras cuestiones, inventaron unos paseos increíbles. Entonces, en realidad, como con respecto a la variedad, siento que cuando uno es creativo no cambia mucho. Pero a pesar de las alternativas disponibles en el mercado, es cierto que junto a la evolución propia de los cumpleaños, el acceso a mayores y mejores presupuestos para realizarlos y la infinidad de propuestas existentes, aquella melancolía que rodeaba el rito de la celebración, parece también haberse fumado. ¿Cuál es el recuerdo más latente que tiene de los cumpleaños de su infancia? Bueno, cuando yo era chica, yo me acuerdo que era el café con leche, o sea, el leche con chocolate, que lo hacían en una olla y nos servían en tacitas de porcelana. Bueno, que ya no se hacen en las casas. Ya ahora nosotros lo hacemos fuera de la casa porque es más cómodo. Ya no estamos adornando ni poniendo globos. Al final, lo que uno gastaba antes para adornar la casa y comprar la sorpresa y todo, uno prefiere pagarlo en un lugar y así tú no ensucias tu casa, no tienes que estar limpiando y hay más entretención. Los niños acá tienen muchos juegos para pasarlo mucho mejor que en la casa. Yo recuerdo a mi abuela, a mi mamá, cocinando y estando en la cocina haciendo, bueno, la torta o todo lo que fuera para ser comestible. Ahora ya los niños, yo creo, por lo menos, tienen un estándar de exigencia que tiene que ver con el mono que esté de moda. Y ustedes, chiquillos, en su hogar, ¿cómo ven la evolución que han sufrido los cumpleaños en estos años? ¿Cuál creen que es el principal cambio presente en las fiestas de celebración de su infancia versus las que ahora celebran sus hijos?